La agenda de puntos que he planteado a la dirigencia del Magisterio es sobre temas educativos. Los planteamientos de los dirigentes del Magisterio Urbano y Zural salen del territorio educativo y entran peligrosamente en el territorio de la pugna partidista, política, el cuestionamiento al gobierno y la desestabilización de la convivencia democrática. Si la terquedad y la partidización y politización de la dirigencia del Magisterio continúa, el escenario y el tema del cierre de la ley escolar es una alternativa que yo presentaré junto a otras alternativas a consideración de la Presidenta de la República. Así como le informaré del fracaso del diálogo que esta semana hemos intentado de una y otra forma y lamentablemente no ha sido concretado. La terquedad, la intransigencia, la politización y el rechazo a la modernización de la educación educativa, de la dirigencia del Magisterio, lamentablemente está poniendo en mesa el tema del CIE de la gestión escolar. Por eso nosotros reiteramos que el diálogo es lo mejor. Insistiremos ayer, hoy y siempre en esa disposición a conversar, pero sobre temas educativos. Gracias. Gracias.